El posible romance entre el empresario Giovanni Medina y la actriz Geraldine Bazán ha sido objeto de atención en las últimas semanas, a pesar de que ambos negaron inicialmente tener una relación. Incluso Doña Rosalba, la madre de Geraldine, se pronunció al respecto, afirmando que no existía tal romance. Sin embargo, en una revelación exclusiva, se ha confirmado que, efectivamente, están en una relación desde hace dos semanas. La noticia de su relación se mantuvo en secreto durante algún tiempo, lo que indica que ambos querían mantener la discreción antes de hacerlo público. Se menciona que Giovanni Medina conquistó el corazón de Geraldine Bazán durante un periodo previo al inicio de su relación. Parece que durante un viaje a Disney, ella finalmente aceptó su propuesta o declaración de amor, marcando un emotivo momento en su relación. Es interesante destacar que una persona cercana a Geraldine y Giovanni compartió detalles sobre cómo se dio el acercamiento entre ellos. Este tipo de información suele ser de gran interés para los fanáticos y seguidores de estas figuras públicas, ya que ofrece un vistazo a la parte más personal de sus vidas. Además, la fuente habló de la armonía y felicidad que experimentan juntos, así como de los gestos románticos que Giovanni Medina tiene hacia Geraldine. Esto puede alimentar a la curiosidad del público y añadir un toque de romanticismo a la historia. Sin embargo, en medio de la noticia positiva, se menciona que podría haber un plan detrás de este romance que beneficiaría a Giovanni. Este aspecto plantea interrogantes y suscita cierto escepticismo en torno a la verdadera naturaleza de la relación. Podría haber especulaciones sobre las motivaciones de ambas partes y si el romante es senuino o tiene un trasfondo de interés personal o beneficio profesional.